El grado de estudios que posee Cristian Nodal Cristian Nodal, el renombrado cantante y compositor mexicano ha capturado la atención del mundo con su talento musical ¿Pero qué sabemos sobre su educación? A pesar de su éxito y fama, Nodal estudió hasta el nivel medio superior demostrando que la pasión y el compromiso pueden llevar al éxito incluso sin educación universitaria tradicional Nacido en Caborca, Sonora Nodal se sumergió en el mundo de la música desde muy joven alcanzando la fama con su sencillo debut Adiós Amor en 2017 Su estilo único que fusió en el mariachi y la música ranchera con un toque contemporáneo lo ha establecido como una figura destacada en la música regional mexicana A pesar de su juventud, Cristian Nodal decidió dejar la escuela a los 16 años para concentrarse en su carrera musical una decisión que claramente ha dado todos sus frutos Hoy en día, con un patrimonio estimado en 120 millones de dólares Nodal no solo ha demostrado su habilidad musical sino también su austasia sino también su astucia en el negocio de la música La historia de Cristian Nodal es un testimonio del poder de seguir la pasión y el corazón incluso cuando esto significa desviarse de los caminos educativos convencionales Su éxito subraya la idea de que el talento combinado con la dedicación y el trabajo duro puede llevar a lograr extraordinarios logros independientemente del nivel de educación formal alcanzado Yo soy Laura Gutiérrez La China y aquí no más la mejor FM 95.5